Vaya Don Barra, vamos con la segunda lección del día de hoy Don Barra, de inglés, está tratando de aprender inglés. Pues estoy tratando de aprender, pero como pues si ese idioma es algo difícil, porque yo pues si no mastico. No mastica, solo español, mastica. Solo español, porque si me preguntan cosas de español, yo le tiro de todo, y a todos los que me digan, que se me dicen, hey Barrabás, ¿por dónde vas? O me digan, Barrabás, las nalgas me das. No, eso no me digan. El caliche si lo mastica, ¿sabes qué es caliche? El caliche es un montón de piedras. No, el caliche es lo que hablamos los zapobreños Don Barrabás, las palabras así como las que estuvimos diciendo cada vez, como bicho, zipote, volado. Ah, sí pues, hey vos, alcanzame ese volado, tráeme ese volado. O mirabe, alcanzame el otro volado. O mirabe, vamos a hacer un volado, tráeme un chunche. O mirabe, apiate de ese chunche. O subiste ese chunche, porque ya te dije que te bajara y que te volvieras a subir a ese chunche. Y ese chunche está bueno que te subas, ¿eh? Eso sí lo mastica entonces. Pues eso sí lo mastico bien yo. Y si le da un chicle también lo mastica. Bueno, un chicle me mastica. Bueno, entonces sigamos con la clase pues, Barrabás. Pero hoy sí, vamos a ver si le pones un poquito ahí de interés. Voy a ver si le pongo un poquito de interés. Porque esto es por subiendo, Barrabás. Porque si encuentra una americana por ahí o un americano, puede hacer de un amigo niño, digo de un niño americano. No, no, no. Quiero una niña americana, pero que mastique el americano. Quiero masticar una americana. Ah, mire, el otro que mastica es francés. Sí, para francés sí. Para francés sí. Eso es del diario. Del diario me lo como porque pasa el panero ahí. ¡Ey, va a querer pan! Bueno, digo yo. Quiero bolsear una cora, camarada, digo yo. Digo bolsearme, va. Sí, aquí anda la corita. ¡Ey! Deme una cora vos. Digo yo. ¡Ey! Me da la cora el camarada. Me la voy a comer adentro yo solito a masticar, digo yo. Bueno, ahí estoy masticando francés. Entonces mastica español, caliche, francés. Habla tres idiomas usted. Sí, pues. Y el diario también dice que lo mastica. Y del diario. Y del diario. Y del diario, pues. Pero el diario también lo usa para otra cosa. El diario lo ocupo para... Primero lo mastica, o sea, que le da una ojeada y después lo ocupa para otra cosa. Vale, le doy una ojeada y después le doy una mascada. Bueno, pues entonces vamos a ver con los días de la semana, don Barrabás. Vamos a ver si se recuerda cómo se dice el lunes. Lune. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero bien, bien bonita la música esa. Porque imagina otra cosa. Que usted tiene planta de Bob Marley ahora. Sí. Así como está ahí el muchacho este. Ajá, ¿cómo está? Bob Marley. Sí, sí. Pero Bob Marley cantaba no más inglés. Y si usted quiere andar cantando las canciones de él, tiene que aprender inglés, don Barrabás. Pues por eso, esa es la idea que yo quiero hacer. Porque como eso no nace uno aprendido, uno que tiene que aprender uno. Sí, pues sí, cabal. Sí. Hay algunos que es la primera lengua como ellos que aprenden. Pero así como usted y yo, don Barro, nos toca aprender el inglés como carga. Sí, cabal. Si algún día va para Estados Unidos, ¿también le va a servir todas estas clases, don Barrabás? Ah, sí, sí. Ya lo voy a llevar en mente, porque si me llevo una gringa por ahí, ya le voy a entender lo que ella me va a decir, pues. Bueno, entonces, continuemos un poco los días de semana, don Barrabás. Vaya, díganme las días de semana, muchas. Monday. Monday, lunes. Monday, lunes. Vaya. Monday, lunes. Monday, lunes. Monday, lunes. No. Don Barrabás, mande va a decir. Lunes, se dice Monday en inglés. Monday. Monday. Martes. Martes. Se dice Tuesday. 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 Mire, don Barrabás, todos terminan con la palabra day. Day. Todo. Tuesday. Todos terminan con day. Lo más que es diferente palabra y diferente letra en cada... Bueno, entonces, está Monday y después Tuesday, ¿verdad? Ahora va por miércoles. Pregúntale ahí cómo dice miércoles. ¿Cómo se dice miércoles? Wednesday. 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 Ajá. Ajá. ¿Qué sigue después de miércoles, Don Barrabás? Jueves. Jueves. Pregúntale esto ahí. Thursday. 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 Pero ahí estamos. Y después, Don Barrabás, ¿qué sigue? Después del viernes. Friday. 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 ¿Eh? Sí, Friday. Se le oyó como que usted tiene lengua americana. Pues... Hasta el acento y lo escuchó 100% gringo. Sí, es que como, a veces cuando ando alegre, así más alegre, digamos, de lo... De lo normal. De lo normal. Se me vienen cosas a mí a la mente así, pues... Hay que darle al estado a veces. Anda al uso de la mente. ¿Y el sábado? Uh... Saturday. 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 La sáhara. La sáhara. La sáhara. Diga sa, sa, ter, so, tre. Sa, sa, ter, so, de. De. Saturday. Saturday. Vaya, vaya, vaya. El domingo. Domingo. Sunday. 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 Es como sol en inglés, sun, y después pone día. Day. Sunday. 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 Son. 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 Sí, el sol. Ah. Por eso hay siempre sol en el domingo. No. Sunday. Sunday. Eso, eso. Bien. Y el lunes es como de la luna. Pues la luna dice mon en inglés. Mon. Entonces, bueno ahí dice mon, ¿verdad? Pero ahí va como el día de la luna es el lunes. Sí. Lunes. Como también español, lunes de luna. Sí. Lunes de luna. Marte de marciano. Ah. Miércoles de mercurio. Como yo pues ya no la sabía. Jueves de júpiter. Y gracias que me están aprendiendo porque yo no sabía todas las cosas. No de verdad. No conocía todo eso. Pero ahí está aprendiendo, Amara. Cuando vaya, porque tal vez aprenda a leer y escribir para una meta que tiene. Sí, que yo soy inteligente. Fíjense que una vez fui allá a Tonaca y me llegó una muchacha que sí le gustaba yo. Y me dice. Tengo un tío que es profesor. Me dice. Lléveme. Le dije yo. Y me pone ahí letras, nombres allí va. Y entonces yo se lo adivinaba yo. ¿Por qué será? Me decía. No hombre. Me dice. ¿Para qué le voy a enseñar a usted? Me dice. Ya sabe las cosas. O sea que usted es lento. Como yo la primera letra la agarraba así. Y aquí me decía. ¿Cómo dice aquí? Me ponía la E y me ponía las demás letras. Y casi él me decía la palabra. Ahí en vez yo le adivinaba a él. Facilito. Sí hombre. Entonces hoy se va a poner de meta entonces para poder leer los mensajes que le mandan ahí las chicas. Ah pues sí. Porque las niñas le mandan mensajes ahí en Facebook y usted no los puede leer. Pues sí. Esa niña de los ojos verdes que me tiene bien cautivado. Como que me atrapó pues. Como la niña que vimos allá en Santiago ayer. En Santiago pues. Sí pues. Qué bonita pues. Qué patoja más linda. Bueno entonces. Sigamos Don Barra con las clases de inglés. Sigamos Don Barra. Después vamos a enseñarle lo básico también. Por ejemplo cuando tiene sed usted como dice en español? Sequilla. 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 Pero eso no tiene traducción en inglés Don Barra. No. Tengo sed si tiene traducción. Pregúntale a ellos como dice tengo sed. Como dice tengo sed cuando tengo sed. I'm thirsty. Diga I'm. I'm. Thirst. No pero dile así I am porque para que sea más fácil para él. Ok. Diga I. I. Am. Thirsty. 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 Diga ther. 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 Thler así como dice Ther. Thy dína, ther. Ther, ther, ther. Ponga la lengua aquí. Ther. Ther. No la voy a poner ahí barra de verde. A verbre la lengua. Tendiendo la barra, con los dientes le voy a cortar. Así como una niña casi me la cortó. Te la corto la ley. Si, ese día a mi os legí yo also. Me estaba besando la niña, y yo como si puedo besar, no van a decir que no puedo porque soy un maestro para eso. Soy un maestro porque ese día que estaba besando me agarra la niña, y como la niña algo gruesa, como así. Ah, gruesa, gruesa. ¿Se alcanzaba a abarcar usted o no? Así que aquí le quería hacer las manos así. Y como no alcanzaba mis manitas. Y yo decía que era un muchachón a mi amigo. Y después, ya cuando me agarró la lengua, le quería re empujar así yo. Y como si mi lengua hasta por aquí me la sacó. Bien apreciada la tenía. Y yo le hacía que me soltara, pero que no me iba a arrancar la lengua. Y cuando me soltó ella, y le dije yo, mira, le dije yo, me enoje yo, y por qué me hizo eso, le dije yo. No, mi amor, me dijo. Es que nadie me había besado como tú me has besado. ¿Estás seguro? Sí, me dijo. Estoy seguro. Es que nadie me había besado. Eso hasta lo juro. Entonces es maestro usted, don Barra. Pero hoy le toca de alumno, le toca ahorita, don Barra. Claro. Con las clases de inglés. Las niñas que me digan que las quiera besar, yo les puedo enseñar a besar, pues. Bueno, está bueno, está bueno, don Barra. Yo soy maestro. Bueno, entonces sigamos ahí con las lenguas. Bueno, sigamos con las lenguas. I'm thirsty, ¿verdad? I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Sir. 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 Esa palabra está algo enredada porque... Su lengua no está extrabada. Mi lengua como que no me llega hasta los dientes. No se la jaló mucho, no vas a ver, la muchacha. Necesito otro jalón de otra niña, don Barra. Me parece que me la dañó. Ah, se la dañó. Me la dejó algo... Su. Thur. 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 Thirsty. ¿Cómo? Thirsty. ¿Qué palabra dice que tiene...? Pero como si no la puede mencionar, no vas a ver cómo igual. No, porque hay palabras que están... Pero para que se le dé más fácil, tiene que diga... I'm thirsty. 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 Diga hoy... I want some... I would like some water. Porque tiene que ser un poco amable cuando pide algo... Las cosas, don Barraba. Sí. No lo tengo. Porque si llega y hay un solo... I want water. Le van a dar un solo. Y van a decir que mal educado. Tiene que ser un poco... Como que llegue... Hey, dame agua a vos. ¿Verdad? Que bien fuerte se oye, va. Sí. Y entonces tiene que... Inglés tiene que decir también como... Me regale un poquito de agua, por favor. ¿Verdad? En español. Sí, ¿cuál? Entonces usted tiene que decir... I would like some water, please. Diga... I want some... I... I would like... I would... 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 Would... Like... Like... Some... Water. Water, diga, Don Barra. Water. 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 Tiene que decir... nem幕, Guatemala, pero no es... Que no dice mala... Porque dice... Victoria. Water. But si vas en el desierto, Don Barros... Si se lo llevaway una niña y se lo lleve ilégal y van al desierto... Como caigan le voy a decir.. Water dílgale y que le den agua. Vamolo, vamos a tomar agua. Entonces, ¿comida? ¿Quieres saber cómo dice comida? Sí, quiero saber porque hay lugares que voy yo y que me topo allí solo con gringos y gringas. Y quiero preguntarle cómo se dice comida. ¿Fur? 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 ¿Fur significa el pelo del animal? ¿Qué significa? El pelo del animal. ¿El pelo del animal? ¿Cómo fur? ¿Fur? ¿Fur significa pelo del animal como lo que es Minamax? ¿Fur? 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 ¿Nos vamos así de un barra? ¿Fur? 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 ¿Fudo? ¿Fudo? ¿Fur? ¿Y fut? ¿Fud? ¿Fur? 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 ¿Fur es la pie? ¿Fur significa? ¿Fur es comida? ¿Fut es pie? ¿Fut? ¿La pata? Ajá. ¿No me confundan? No, no, no. ¿Porque si quiero food? ¿Fut le dan pie? ¿Fut le dan pie? ¿Le daban una patada o barra? No, no, yo le voy a decir yo. No, food, pie no, le voy a decir yo. ¿Fut? ¿Bebida, como se dice? ¿Para que le digan bebida? ¿Bebida, como se pueden decir? es otra manera que puede pedir algo de tomato en barrabá de buena de una manera bastante educada pero papi unas veces los gringos se confunden en que quiere como cerveza o tequila o algo así no así pero es que depende donde vaya a pedir la verdad porque si va a una tienda y pide algo para tomar ya sabe que va a agarrar una solita o un jugo o algo así cuando vaya a un restaurante y quiere algo de tomar diga tiene que decir I would like blah 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 etc. tiene que decir el tipo de bebida de bebida que usted quiere como California, Twizz, Pepsi, Dr. Pepper Sprite, Sprite, agua, Snapple, Starbucks, lo que sea entonces ya que estamos hablando de comida le vamos a enseñar ahora como se dice I would like some McDonalds por favor espereme, espereme, espere Don Barra que vamos a darle otro receso porque ya llegamos aquí a los 14 minutos de este video vamos a leer con una tercera parte de las clases de inglés para Don Barrabás es que hoy sí hoy sí cuando termine este día Don Barrabás yo creo que ya no la vamos a ver nosotros va a andar con las bichas esas gringas que andan ahí en chocitos ahí en las niñas va a andar detrás de ellas y hablando con ellas nada es que solo por andar ahí viéndolas como ha hecho hasta ahora si Don Barra? si! jajaja jajaja jaja diga bye bye hasta la próxima hasta la próxima see you next time 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 see you the next video dígale pues si no si no como see you in the next video Si no, a la del verde.